Para mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos, es necesario que las obras y proyectos se centren en materia educativa, de vivienda y de servicios, expresó el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo durante la entrega de recursos a presidentes municipales del programa 3x1 para migrantes, en la vertiente de apoyo a iniciativas comunitarias. El mandatario estatal aseguró que por parte del gobierno del estado se encuentra garantizada la parte de recursos que le corresponde, ya que se estima que este año se ejerzan más de 30 millones de pesos, resultado de la convergencia de los tres órdenes de gobierno y los migrantes, para poner en marcha diversos proyectos que generen desarrollo en las comunidades. Entonces, vamos a invertirle a la infraestructura, vamos a invertirle a la educación y invertirle a temas como vivienda y servicios, para que podamos pronto modificar nuestros indicadores de pobreza. Y este programa es fundamental. Entonces, pues agradecerle mucho, mucho éxito y nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención.